Pues 12 puntos de la noche desde la prestigiosa y afamada cocina del restaurante. ¿Qué es lo que te pasa que estás tan enfadada? Que yo no voy a grabar. ¿Pero por qué le vas a dar la espalda a la gente? Que tengo ganas de irritar, me tengo que recoger. Ay, mira, y ahora la espalda, ¿os dais cuenta? Anda. Pues yo no os voy a dar la espalda, yo os voy a dar las gracias por estar esta noche aquí con nosotros en el restaurante y también por estar en la televisión, en la vida pasal de Canal Extremadura Radio. ¿Veis el ruido que está haciendo la hija de la gran cocina, eh? Pues a propósito, porque ¿sabes lo que dice? Como a ellas no la pagan en la tele. ¡Qué mala, eh! Dice, como a mí no me pagan, yo en estos vídeos no quiero salir. Pues mira, me han dicho que te iban a regalar un bolso de Michael Korn, pero se lo pienso dar a tu hermana. Mira, mira. Me da igual. Para ti, chiquita. Bueno, mañana con más cosas. Nos vamos.